Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Suave, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolás y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que báilarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de parda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Báblame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave, suave, suave. Yo me he montado más en aviones que en motores para el café, para hacer que volar, vamos para mañana. Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo, ustedes no usan eso, nosotros tenemos los de eso. Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado, tú lo sabes que tu culo es grande, yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, en el street club quiero peso por un tubo, yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo, mi nombre es Nicolai y ella grita. Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar, tú te pones de parda, que tu papi se quiere vaciar. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Ella me dice que le gustan los plátanos, maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos, maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos, 170 libras con cuartos y sin barriga, yo tengo más casa propia que el señor Barriga. Tú me gustas demasiado, tomes allí, pesta, pórtate bien que te voy a apagar la testa. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. 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 Yo me he montado más en aviones que en motores pa'l café. Pa' hacer que volar. Vamos pa' mañana, báblame. ¡Eh! ¿Cómo? El árbol. ¡Chachell! Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los besos. Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú lo sabes, que tu culo es grande. Suave. Yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, en el street club, tiro peso por un tubo. Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo, mi nombre es Nicolai y ella grita. Maduro. Esto se fue mundial, a mí hay que báblame todos los días, tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar, tú te pones de palda, que tu papi se quiere vaciar. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. 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 Ella me dice que le gustan los plátanos. Maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos. Maduro. Maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos. Maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos. Maduro. Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo, suave. 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 Seis. 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 Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso, nosotros tenemos los de eso Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de parda Que tu papi se quiere vaciar Yo sé que te va a gustar A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de parda Que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo suave, suave, suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuarto y sin barriga Yo tengo más taza copia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí pesta Pórtate bien que te voy a apagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones Que en motores para el café Hacer que volar Vamos para mañana Chachel Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de parda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de parda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí, pesta Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te digo lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, suave, suave Oh, yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar, vamos para mañana Chachell Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los besos Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de palda Que tu papi se quiere vaciar Yo sé que te va a gustar A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de palda Que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Suave 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 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 Poder Maduro 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 Suave 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 Yo me he montado más en aviones Que en motores para el café Para hacer que volar Vamos para mañana El arco Los pantalones de ustedes Pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres Lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave, suave, bailame en el tubo, suave, bailame en el tubo, suave, bailame en el tubo, yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo, en el street club quiero peso por un tubo, yo me pongo loco cuando tu me muevo el culo, mi nombre es Nicolai y ella grita, Maduro, esto se fue mundial, a mi hay que bailarme todos los días, tu no me puedes pichar, yo se que te va a gustar, tu te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar, yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo, suave, 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 ella me dice que le gustan los plátanos, Maduro, ella me dice que le gustan los plátanos, Maduro, ella me dice que le gustan los plátanos, Maduro, ella me dice que le gustan los plátanos, Maduro, 170 libras con cuarto y sin barriga, yo tengo más casa propia que el señor Barriga, tu me gustan demasiado estos mensajes, pesta, pórtate bien que te voy a pagar la teta, yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo, suave, yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo, suave, 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 suave. Oh, yo me he montado más en aviones que en motores para el café. Para hacer que volar. Vamos para mañana. Vamos. ¡Eh! ¡Como! El Alfa. ¡Chachel! Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los de eso. Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú lo sabes, que tu culo es grande. Yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras. Suave. Báilame en el tubo. 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 Suave. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Suave. Quiero peso por un tubo Mi nombre es Nicolai y ella grita esto se fue mundial! a mi hay que bailarme to´s los días flora tu no me pidesrichtou meu sei que te va a gocutar tu te pones de espaldas que tu papa se quiere vaciar que esto se fue mundial a mi hay que bailarme to´s los días tu no me puedes piciar yo ese que te va a gocutar tu te pone de espaldas que tu papi se quiere vaciar yo te doy lo que tu quieras báame en el tubo Suave lo que tú quieras báilame en el tubo suave lo que tú quieras báilame en el tubo suave 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 ella me dice que le gustan los plátanos maduro ella me dice que le gustan los plátanos maduro ella me dice que le gustan los plátanos maduro ella me dice que le gustan los plátanos maduro 170 libras con cuarto y sin barriga yo tengo más casa propia que el señor barriga tú me gustas demasiado tomes allí pesta báilame en el tubo suave yo te doy lo que tú quieras báilame en el tubo suave yo te doy lo que tú quieras báilame en el tubo suave 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 yo me he montado más en aviones que en motores para el café suave 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 nadie puede venir sin bolsillo vete no usan eso nosotros tenemos los de eso estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes speaker, que tu culo es grande Yo te amo cuando tu lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras bailame en el tubo Suave yo te doy lo que tú quieras bailame en el tubo en el street club quiero peso por un tubo yo me pongo loco cuando tú me mueves culo mi nombre es nicolai ella grita esto se fue mundial a mí hay que bailarme todos los días tú no me puedes pichar y aunque te va a ochar por este valga que tu papi se quiere vaciyal ya que esto se fue mundial a mí hay que bailarme todos los días que no me puedes pichar yo los que te va a gustar después de deporte de balda que tu papi se quiere vaciar yo te doy lo que tú quieras bailar me en el tubo suave lo que tú quieras bailar me en el tubo suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuarto y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí, pesta Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Lo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Lo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Lo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave 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 Oh, yo me he montao más en aviones Que en motores pa'l café Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los de eso. Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú lo sabes que tu culo es grande. Yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. En el street club quiero peso por un tubo. Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo. Mi nombre es Nicolai y ella grita. Maduro. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días. Tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda. Que tu papi se quiere vaciar. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días. Tú no me puedes pichar. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Suave. Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí, pesta Pórtate bien que te voy a pagar la teta Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar Vamos para Miami Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los besos Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los plátanos, maduro, ella me dice que le gustan los plátanos, maduro, 170 libras con cuartos y sin barriga, yo tengo más casa propia que el señor barriga, tú me gustas demasiado, tome esa jeep esta, pórtate bien que te voy a apagar la testa, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, suave. Yo me he montado más en aviones que en motores pa'l café, pa' hacer que volar, como pa' mañana. Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo, ustedes no usan eso, nosotros tenemos los besos. Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado, tú lo sabes, que tu culo es grande, yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, en el street club, tiro peso por un tubo, yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo, mi nombre es Nicolai y ella grita. Esto se fue mundial, a mí hay que báilame todos los días, tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar, tú te pones de palda, que tu papi se quiere vaciar. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, suave, suave. Yo me he montado más en aviones que en motores para el café, para hacer que volar, como para Miami. Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo, ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los besos. Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú lo sabes que tu culo es grande, yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, 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 báilame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, 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 suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, en el street club, tiro peso por un tubo, yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo, mi nombre es Nicolai y ella grita. Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, suave. ¡Suscríbete! Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Suave, suave Yo me he montado más en aviones que en motores para el café Hacer que volar, vamos pa' Miami ¡Eh! ¡Como! El arco ¡Chachell! Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeep esta Pórtate bien que te voy a apagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Oh, yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar, como para Miami Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, báilame en el tubo Suave, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Suave, suave Ella me dice que le gustan los platanos Maduro Ella me dice que le gustan los platanos Maduro Ella me dice que le gustan los platanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeep, está Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Oh, yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar, como para Miami Eh, como El Arca Chachel Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso, nosotros tenemos los de eso Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que báilarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuarto y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor barriga Tú me gustas demasiado, tomes a jip, está Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo A hacer que volar, vamos pa' Miami ¡Eh! ¡Como! El alma ¡Chachel! Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo ¡Suave! ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo En el street club Tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita ¡Maduro! Esto se fue mundial Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de parda Que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de parda Que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo ¡Suave! Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo ¡Suave! 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más taza propia que el señor barriga Tú me gustas demasiado, tomes ahí y pesta Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Oh, yo me he montado más en aviones Que en motores para el café Para hacer que volar Vamos para Miami Eh, como El arco Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave